como podemos ver ya hoy se da inicio a la copa fifa rusia 2018 y si no quieres perderte ni un instante de las mejores jugadas goles y partidos no te desconectes porque eso se pone interesante comencemos así es ya hoy se da inicio a la copa fifa 2018 y si quieres seguir el minuto a minuto de cada partido noticias imágenes pues con la aplicación oficial de la fifa puedes seguirlo en la descripción del vídeo te dejamos un link para que puedas acceder de una vez pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subimos nuevos vídeos y la aplicación tiene un uso bastante intuitivo fácil de manejar y que te lleva a toda la información de la fifa así es copa rusia del mundo fifa 2018 una aplicación en donde puedes elegir tu selección favorita para esta copa mundial recibir notificaciones en tiempo real cuando comienza el torneo te mantiene al día con las últimas noticias y puedes revivir momentos claves de la competencia con fotos y vídeos exclusivos conocer más de los 32 seleccionados participantes acceder a noticias fotos y vídeos de tus equipos favoritos puedes familiarizarte con las ciudades y los estadios de rusia seguir el minuto a minuto de cada partido y la cobertura en tiempo real y todo lo que debes saber de la copa del mundo fifa rusia 2018 junto con orientador móvil bien amigos es muy sencillo tenerla en la descripción te dejamos el link tanto para ios y android recuerda suscribirte a nuestro canal seguirnos en nuestras redes y por supuesto regálanos una manito arriba para que nos apoyes y sigamos creando contenido mi nombre es julián y pues nos vemos aquí en rusia chao chao